AstraZeneca, el tema de la edad de no ponérselo a nuestros mayores es porque el grupo poblacional en el que se hizo el ensayo no reunía los suficientes usuarios de edad avanzada porque en ese momento era la pandemia y no iban a arriesgar a esa población haciendo estudios, etc. Pero ahora AstraZeneca está avanzando en los ensayos y en los estudios para demostrar que su vacuna sirve. De hecho hay otros países que la están poniendo para edades avanzadas. AstraZeneca